Máscaras antigases, bombas lacrimógenas, peinillas, al menos 50 funcionarios esparcidos por toda la Torre Hexa de Chacao. Todo esto fue usado por el fiscal auxiliar primero teniente de la Guardia Nacional Jesús Navas para ejecutar el allanamiento que le ordenó el juez primero de control militar de Caracas, el capitán Mariano Tomás Mosquera Ugarte. Ahora, el objetivo central de este allanamiento era buscar explosivos, armas, portes de armas, planos de instalaciones militares, planos de organizaciones de seguridad de la nación y nada de eso se encontró. Al comando de la resistencia se le estaría vinculando con las fuerzas bolivarianas de liberación para asesinar al presidente de la república. Según Oscar Pérez, los efectivos se llevaron material que él mismo ha utilizado para denunciar al gobierno nacional. Sería absurdo pensar que el FBL, los Carapaycas y el colectivo La Piedrita son afectos al comando nacional de la resistencia. Esas son fotografías bajadas de los medios de comunicación de sus páginas de internet para ser mostradas, como lo podemos revisar en los archivos de cualquier medio audiovisual, para demostrar la vinculación que tiene el oficialismo con algunos grupos violentos en nuestro país. Y en cuanto a la fotografía de niños uniformados con boina roja, esa fotografía ha sido utilizada en infinidades de ocasiones para mostrar cómo se viene adoctrinando en algunas regiones del país a algunos niños, cosa que por supuesto nosotros hemos rechazado en nuestra rueda de prensa. Antonio Ledesma, presidente de Alianza Bravo Pueblo, por su parte, le respondió a José Vicente Rangel y le nombró los apodos de quienes serían los verdaderos responsables de un eventual manicidio. Yo le voy a anotar allí, señores del gobierno. El primer conspirador es el teniente coronel Pote de Leche. El otro conspirador es el capitán de Fargata, Kilo de Azúcar. El otro que está conspirando es el sargento técnico de primera, Kilo de Carne. El otro conspirador es el sargento de segunda, Kilo de Pollo. El otro conspirador es el cabo primero, Inseguridad. Los conspiradores son los generales de brigadas de evaluación, déficit fiscal, despilfarro. Esa es la conspiración. Los que han atacado a Hugo Chávez son últimamente el propio Hugo Morales. Esa declaración de Hugo Morales le dio en la madre al presidente Chávez cuando Hugo Morales dijo gracias por los regalos. Eso es lo que calienta la calle, no nosotros. El fiscal militar Jesús Navas se habría apoyado para ejecutar el allanamiento en un supuesto efectivo de la DIM de nombre de Mario Antonio Rodríguez Espinosa, quien según Oscar Pérez portaba una credencial vencida desde febrero de 2005. De verdad no estoy autorizado por el fiscal general militar a ningún tipo de declaración. Wilmer Solano, lo es. Pero desde las 9 de la mañana llegaron los efectivos de la DIM al edificio Exa ubicado en la avenida Libertador. En un primer procedimiento los militares practicaron un allanamiento a un escritorio jurídico que se encuentra al lado de las oficinas del Comando Nacional de la Resistencia y de Alianza Bravo Pueblos. Nos parece capcioso, nos parece muy extraño que hoy cuando anunciamos un gran cacerolazo que lo vamos a hacer y ahora con mayor fuerza en apoyo a Radio Caracas Televisión a las 8 de la noche se realiza este allanamiento. Los dirigentes opositores no dudan en calificar este procedimiento como una medida de amedrentamiento a la actividad que realizan en oposición al gobierno del presidente Chávez. Están muy equivocados porque el país conoce el talante democrático de cada uno de los dirigentes que en Alianza Bravo Pueblo y en el Comando de la Resistencia tenemos presencia. A pesar de que el allanamiento de horas de la mañana no iba dirigido al Comando Nacional de la Resistencia ni a ABP, los abogados de estas organizaciones denunciaron que en la aplicación de la medida hubo múltiples irregularidades. Del lugar se llevaron algunas computadoras pero según Oscar Pérez no encontraron nada de lo que buscaban. En primer lugar habla ciertamente de que se debe buscar armas, explosivos, algunos planos de instalaciones militares o de instalaciones de organismos adscritos al Estado. Los ánimos en el lugar se caldearon una vez que los efectivos de la DIN se marcharon al terminar el allanamiento al escritorio jurídico, pero intentaron quedarse en el sitio en espera de una nueva orden para proceder contra las oficinas de ABP y del Comando de la Resistencia. Fuera, 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 fuera Una orden del allanamiento que no se justa de hecho. Una orden de allanamiento que para nada justifica la realización de este allanamiento y se quieren quedar aquí, que es una propiedad privada. Si no tienen la orden de allanamiento, se salen de aquí porque esto es una propiedad privada. ¡Ya basta de abuso! ¡Ya basta de atropello! Al final los efectivos de la DIN se retiraron ante la presión de quienes allí se encontraban, pero eso sí, volvieron más tarde reforzados por la Guardia Nacional. Mariana Gutiérrez, Globo Visión.